¿Por qué ves personas egoístas? Debe de haber personas egoístas por todas partes, eh, Jobar, qué mundo, eh, qué mal está el mundo, eh, a que sí, eh, todo el mundo mira por sí, mira por sí mismo, mira por su supervivencia, no miran por los demás, no hay valores, bla, 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 ¿qué te suena? ¿Te suena el rollo? ¿Te suena el discurso? Bueno, pues, ¿esto qué está diciendo? ¿Qué significa esta crítica de ver personas egoístas? Porque no deja de ser una crítica, no significa que sea así, significa, significa realmente que necesitas estar más pendiente de ti, más pendiente de tu corazón, de lo que siente tu corazón, de estar pendiente de tu corazón, exclusivamente, pendiente, pendiente de ti mismo, necesitas estar más pendiente de ti y dejar de estar tan pendiente de los demás. ¿Crees que eres mejor persona por estar más pendiente de los demás? Es una creencia, una creencia que tenemos ahí bien, bien fuerte, eh, pues, la respuesta es, necesitas equilibrar, y para equilibrar esa energía que tienes ahí estancada durante un montón de años, que has estado pendiente de los demás en exceso, necesitas pasarte al otro extremo, ser una puñetera egoísta, un puñetera egoísta, necesitas estar pendiente de ti todo el santo día. Tu corazón te lo está pidiendo a gritos, que está desequilibrada la energía en ti, entonces necesitas estar pendiente de qué te vas a poner hoy, qué vas a hacer hoy, qué te apetece comer, qué te apetece hacer, qué no quieres hacer. Y permitirte estar tranquilo, permitirte enfadarte, permitirte contestarle mal a alguien, permitirte cada sensación que tengas. Deja de ver personas egoístas, porque no las hay, necesitas equilibrar tu energía de esta forma, así que, pásate al extremo, piensa demasiado en ti, permítetelo, di, me permito ser una persona egoísta, me permito caerle mal a todo el mundo. Y así, de esa forma vas a ir estabilizando esa energía que tienes ahí como estancada. Así que, deja de ver personas egoístas, porque no las hay. La gente necesita sobrevivir, igual que tú. ¿Entiéndelo? ¡Gracias! ¡Gracias!